Y la modificación se ha hecho del expediente en agosto, pero este año hemos luchado tanto para que este proyecto ya tenga presupuesto. Lo que no hay es lo siguiente, la tipología, como es un proyecto nuevo en el Perú, nuevo en Sudamérica. No existe este tipo de proyectos. Yo digo de repente, INDES y de repente con el ingeniero Pampamarco también hemos tenido reunión la semana pasada con Fondis de Lima, donde de alguna manera no han previsto, o sea, la tipología. No saben cómo gastar o por qué rubro, pero sí nosotros de repente a pura presión, dirigentes consecuentes de las cuatro provincias, en este caso del Collao, de la provincia de Chucuito, Yunguyo, de Puno, hemos impulsado caminando con nuestro presupuesto. Ahora, ¿cuándo se va a dar inicio este proyecto? Nosotros nos tiene que dar la tipología, o sea, la meta, por dónde, eso es lo que, la dificultad que tenemos, no saben cómo gastar. El gobierno regional quiere invertir, sino el problema es que ahorita no existe una meta. Una tipología. Una tipología. ¿Por qué concepto más o menos? A eso vamos a viajar, posiblemente el día 19 estemos nuevamente en Lima. Sí, en la, este, con Fondis, vamos a tener una reunión, y ahí vamos a definir. Este año tiene que iniciar este proyecto. Sí o sí tiene que iniciar. Sí o sí. Sí, a veces también, señores periodistas, los dirigentes, las autoridades comunarias, es muy importante una gestión. Los alcaldes, no puedo alabar a ningún alcalde de la región de Puno, de las cuatro provincias. Nunca les ha importado, hasta el día de hoy no les importa. Pero quieren subirse al coche, como algunos... Yo pienso que sí, cuando, cuando de alguna manera se va a dar el inicio, son los primeros que de alguna manera van a querer subir. No, a ningún, ningún alcalde provincial. Que se ha interesado. Estaba también el señor Ururi de Collao, en esa reunión que hemos tenido con Fondis, pero terminó su tema de él, el siguiente era, este, ¿qué se llama? El proyecto Parraio, si va a tocar el señor, se fue. Se fue. Se fue, así de simple. Entonces, no le importó, señores, y ojalá que de alguna manera nosotros acá con nuestras autoridades de siempre, luchadores, con el bolsillo, con la plata de su bolsillo. A veces tenemos que viajar, tenemos que hacer esfuerzo día a día, pero este proyecto va a ser realidad. El primer proyecto en el Perú y el primer proyecto en Ciudad de América. Es un proyecto nuevo, moderno, que esperamos que mitigue, digamos, tantas muertes que existen en la zona sur de la región de Puno. No, esperamos, señores, señores periodistas, que esto solucione, porque quienes mueren, los pobres y extremos pobres. Y ellos, parece que ni al Estado ni a los gobernantes les importa. ¿El presupuesto ya se ha designado? Ya tiene presupuesto, sino que este presupuesto tiene que darse entre fondes, o sea, gobiernos.